¡Hola popers! ¿Cómo están? Yo soy Tali Pop, como la música pop. En el día de hoy estoy súper emocionada porque ya vamos a empezar los retos de verano 2. Estoy súper nerviosa por el primer reto que es, que hay en la caja niños versus adolescentes. Y les voy a presentar a mis invitados. Y mis invitados son, mi prima Mariana. ¡Hola! Yair. ¡Hola! Y Leóncito. Y bueno, yo estoy muy nerviosa por empezar, no sé también ustedes, pero bueno, ¡vamos a comenzar! Y como les dije al principio del video, vamos a hacer dos equipos. Adolescente. ¡Woo! ¡Vesus niños! ¡Woo! Y bueno, sé que los niños van a ganar. Sé que los niños van a ganar porque son más listos que ellos, ¿verdad? No. No. Sí. Y no tenemos a nada, mi amigo. Sí. Bueno, así que vamos a comenzar. Vamos a hacer piedra, papel o tijera, los capitanes, que son Mariana y yo. Así que vamos a empezar. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ya. Empezamos. ¡Woo! Me ha de probar, también. Uno de nosotros va a iniciar, así que vamos a hacer piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Woo! ¡Woo! ¡Pensate! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, Natalia! ¡Ay, Natalia! ¡Ya me asompe! ¡Sentí algo! ¡Yay, eh, te estoy viendo! ¡Ay, no sé qué es eso! ¡Ay, qué es eso! ¿Me va a morder? No. No pasa de que no te arranque un dedo. No más. ¡No más! ¡Ay, no más! ¡Ay! ¡Métalas bien, Natalia! ¡Pero que vamos a ver! ¡Ay! ¡Ajá! Apriétalos. ¿Qué es esto? Acá no hay nada, ¿verdad? ¡Ay, es que voy a ir! ¡Sí, es que voy! Es que hay un pocosito acá. ¡Ay, no! ¡Para ahí, abuelo! Es una rata, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Mua! 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 Las ratas son diferentes. ¿Es un hamster? ¡Es un hamster! ¿Es un hamster? ¡Es un hamster! ¡Sí, no es un hamster! ¿No son ratas? ¡No! ¡Va a hacer piedra, papel o tijera para ver quién va a meter las manos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡No! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡No! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Mete las manos! ¡No! 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 ¡Mete las manos! ¡No! ¡Hasta a mí me da miedo jorrando! ¡No! ¡Mam! ¿Por qué? ¡Ya! 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 ¡Eso tú me dijiste salvo para intentar! ¡Ok! ¡Es que no puedo! ¡Mam! ¡Eso se muerde! ¡Mua! 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 ¡No! ¡Quítate! ¡Tengo miedo! ¡Mite las manos! ¡No! ¡No me dijiste salvo! ¡Ya! ¡Mételas! ¡Mételas! ¡Mételas las caras! ¡Dios me asusta! ¡No! ¡No puedo abrir las manos! ¡Me da miedo! ¡Tengo manofobia! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Córrele! ¿Ya lo toqué? ¡No! ¡De este brazo hablemos para abajo! ¡Siento algo! ¡Me va a morrer! ¡No! ¡De este brazo! ¡No! 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 ¡Este brazo! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡Es una tortuga! ¡No! ¡Baja! ¡No te estoy bajando! ¿Qué? ¡No toqué! ¡Es un conejo! ¡No! ¡No! ¡Me va a morrer! ¡No! ¡Leo ya! ¿Es algo acuático? ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¿Lo toqué? ¡Ah! ¿Lo toqué? ¡No! ¡No sé! ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Es el serpiente! ¡No! ¡Es peor! ¡Es sobre todo el serpiente! ¡Me atacó un cocodrilo! ¡Ya toqué! ¡Es algo escamoso! ¡Es el grande! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Es un tubo! ¡Es un tubo! ¡Estoy tocando un tubo! ¡Estoy tocando un tubo! ¡Estoy tocando un tubo! ¿Para qué lo hiciste? A ver, ya. ¡Es una serpiente! ¡No! ¡Es un lagarto! ¡No! ¡Tú búscalo! ¡Mariana! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Es que no lo puedo tocar! ¡Es algo suave! ¡No es algo que sienta! A ver, eso tú me dijiste es que a las tres... Ok, ok, lo voy a acariciar. Eres mi hermano mayor, tú me debes de dar el ejemplo. Esta es piel de serpiente, es una serpiente. ¡Ay! Si fuera una piel de serpiente ahorita te hubiera morido. ¿Qué es? ¡Tócalaaa! ¡Es que estaba conmigo! ¡Apúrate! ¡Mira cómo sale! ¡Ay, pues te tócalo! ¡Apachorra o no sé! ¡No, no! ¿Qué es? ¡Ya! ¡Ya lo toqué! ¿Te rindes o no? ¡No! ¡No te puedes rendir! ¡Sí! ¡Van a perder! ¡Estoy sudando! ¿Te rindes o no? Espera, es que es algo... Solo te digo, si te rindes vas a perder un gran punto. ¡Es un cangrejo! ¡No! ¡Ah, es que te rindes sí o no! ¿Vas a perder un gran punto? ¿Una gran oportunidad? Es que está difícil, te lo juro. Le voy a dar un golpe. ¿Cómo le vas a dar un golpe? Se movió, ya no está ahí. A ver acá. ¿Sí? ¿Te rindes? Me rindo, no puedo en serio. Me rindo. No puedo en serio. Ok. ¿Qué te pasa? Velo. ¡Es un animal! ¿Es un animal? ¿Es un animal? No, ya te rindiste. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ya te rindiste. ¡Ya te rindiste! ¡Por su cuerpo vamos a perder! ¡Por tu cuerpo vamos a perder! Leo, tú conoces mucho los animales. Tú es de saber. Confío en ti. Bueno, haz la una. Yo tampoco lo puedo ver. A las dos. Cambiado. ¡A las 3! Leo, acuérdate que ya hicieron ganas y van a hacer muchas caras. Leo, está asqueroso eso. Leo, acuérdate que ya hizo trampa. ¿Qué? ¿Hizo trampa? Nada, nada, nada. Fuiste muy valiente. No, fue gelatina, es gelatina. Definitivamente. ¡Sí, siéntelo! ¡Vamos a perder por tu culpa! Puppets, creo que vamos a ganar a un niño por su cara, pero bueno, a la 1, a las 2, a las 3. No, Natalia, no vas tus caras. No puedes hacerlo, no puedes. ¿Ves que hace un ché? Es que... ¡No, no! ¡Ese es el ché! ¡Ay no, ya, Leo! ¡Me da miedo! ¡Ay no, no ves tus caras! Te dije, te dije, el problema es ese. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Tocas! ¡Ya, Natalia! ¡Ay no, no! ¡Tocas! ¡Ah! ¿No quemó un hombre? ¿Qué es eso? Está muy baboso. Tienes baboso. ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡Déjala acercada! ¡Laya, no lo hagas tanto! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Se muere, se muere, se muere, se muere! ¡Ay! ¿Cómo lo puedes tocar? ¡Ay qué es? ¡Está muy baboso, está muy baboso! ¡Cállate! ¡Ay no! ¡Se está humillando, se está humillando! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Se acercó de él! ¡Se anda acercando, eh! ¡Se anda acercando! ¡Lo está tocando, Leo! ¿Qué es esto? ¿Esto es salmón o pescado o algo así? ¡No! ¡Ay no! ¡Es que siento bien raro! ¡Vaya! ¡Te voy a dar la pista! Es algo del... O sea... Ah, pues sí, es un pescado. ¡Pescado! ¿No? ¡Ay! ¡Tiene vuelitas! ¿Qué es? Pulpo. No sé, no sé. ¿Y? ¡Espera! ¡Sí! ¡Pulpo! ¡Sí! ¿Es un pulpo? ¡Guácara! Claro, no se mueve. ¿Está vivo? ¡No! ¡Ah! ¡Melo, ya! ¡Pelo! ¡Ay, hijo! ¿Cómo? ¡Guácara! Sigo yo. ¿Qué? ¡Guácara! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Está aquí o es? ¡No! 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 ¡En serio! ¡Ese está pasado! ¿Quién puso cosas venenosas ahí? No, es que está demasiado asqueroso Natalia. ¡Nathalia! ¡Sí, hombre! ¡No! ¡Te picó! ¡Rápido! ¡Saca! ¡No! 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 ¡No toques! ¡No toques! ¡No toques! ¡No! ¡No agarra de bogosa! ¡De que bien! ¿Qué es esto? Tranquila, te puedes agarrar tu sangre porque trae tu sangre de fuera. Esto... Tiene sangre de fuera, eh. ¿Esto qué es? Tiene sangre de fuera, nada más. ¿Esto qué es? ¡Está frío! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! Tantito más atrás, tantito más atrás y no sabe sangre. ¿Se puede apoyar? ¿No? ¡No atrás, no atrás! ¡No! Siento que es un pez. No. Es que está raro. No, es que en serio, qué asco. A ver, dime un pez. Creo que es un pez. No. ¿Qué es esto? Es que está medio duro. Agárralo bien, agárralo bien. Agarro todo? A ver. Así de que... ¡Ay no! ¡Qué asco! Es sushi. Es... No, bueno, afuera. ¿Una sardina? La verdad sí es asco. Está muy asquerosa. Ya le hicieron terrible. ¿Es algo del océano o mar? No. ¿No? ¿Es una iguana? No. No. Oh, moviste la sangre. No, qué asco. Ok, yo siento. A ver, una oportunidad de que no lo toque. Tócalo, a ver. ¡Ay qué asco! ¿Cómo lo hace? No, no, no. Es una comida, sí, es una comida. ¡Qué asco! ¡Es una pata de cerdo! ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Es una pata? ¿Es una pata de cerdo? ¡No! ¡No manches! ¡Que manche contigo! ¿Cómo lo hace? ¡Ay! ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hice? ¿Verdad? Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡No! ¡En la cara de Dios! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ay qué mierda! ¡Daya! ¡Nosotros lo tocamos todos! ¡No! ¡No! ¡Ya vamos a perder! ¡No! Ya sabes que Lo miente. A ver. ¡Oh! Merindos. Con esta mano lo va a hacer tantito para acá, cuando está la cabecita. Si lo tocas vas a adivinar muy fácil. Hazle para abajo esta. Hazle para abajo. Y esta la va a sacar ahí. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Me siento muy bueno! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es un conejo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es un conejo! ¡Oh! ¡Está bien bonito! ¡No tenía miedo! ¡Ay! ¿Puedes abrirse a mi hermano? Luego de mi equipo. ¡Una, dos, tres! Ah, son como una algo verde. ¿Qué es eso? No. ¡Ah! ¡Ya, ya! Es jícama. A ver, ¿yo lo puedo tocar? ¿Lo puedo tocar? No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Kiwis! Esta mano es kiwis. Sí. ¿Y otro? Esta es... ¿Es jícama, no? No. ¿Es jícama, no? No, no es jícama. Cebolla. ¡No es jícama! 10 segundos. ¡Ay! ¡No manches! ¡8! ¡Es cebolla! ¡Mami, es cebolla! ¡Yo! ¡6! ¡5! ¡4! Pues yo no sé otro. Ahí ese. ¡Ah, eso es un coco! Sí. ¡Ay! Sí, mi prima Mariana, así que es la última, que te va muy bien. Ay, me hagan cara, me hagan cara. ¡Ey! Ni siquiera veo nada. ¡Ay, este sí se muere! ¡Ay, qué es esto?! Está súper fácil. ¡Hamstead! No. Apriétalo, apriétalo. Cuyo. Ah, me hizo pipí. Ratón. No. Rata. Ay, 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 un pájaro. Es un cuyo. Sí. Ay, qué asco. ¿Operte y fe nos los ganamos? Gracias. Ellos dos van a hacer un castigo, que es disfrazarse de algo y salir a la calle a hacer cosas o contar algo. Gracias. De nada. De nada. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Denle muchos likes si vieron a sufrir a Yarida, Mariana y bueno, a todos y... ¡Qué molesto! Mira, se está limpiando su coñita. Pero bueno, suscríbanse, comenten y bueno, les mando muchos besos de colores, muchos abrazos y los veo para el próximo reto.